Continuamos este nuestro último día de aprendizaje con el conversatorio El Perfil Innovador en el Ecosistema Moda. En este espacio participan Alejandra Gómez, decana de la Escuela de Moda de Sergio Arboleda, Luis Johnson Gallego, líder del programa Talento Especializado de Sapiencia, Laura Polania, entusiasta de la Creatividad 2 y 2, y Lorenzo Hernández, director creativo de Mario Hernández. El espacio estará moderado por Laura Osorio, especialista en investigación del consumidor de Inexmoda. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio del pabellón del conocimiento Colombia Moda más Colombia Techs 2023. Queremos agradecerles por estar aquí, porque sabemos que también es la hora del almuerzo. A todos los que están conectados, gracias por estar allí y por vernos. Tenemos unos invitados muy especiales, como ustedes ven, personas que están en la industria desde diferentes perspectivas. Y precisamente eso es lo que venimos a hablar en este conversatorio, de cuáles son esos nuevos perfiles o roles que requiere la industria para que podamos ser cada vez más estratégicos, para que tengamos productos cada vez más innovadores y creemos marcas con mucho valor. Están con nosotros Lorenzo, está con nosotros Luis, está con nosotros Alejandra y Laura, que ya ellos se van a presentar y nos van a contar un poco de qué es lo que hacen. Para que empecemos, podemos hablar un poco de qué es lo que cada uno realiza en su día a día dentro de la compañía, dentro de la organización y cuáles son esos roles que tienen que desempeñar. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Lorenzo Hernández Olarte. Yo actualmente soy el director creativo de la marca Mario Hernández y en el día a día tengo ese honor de estar trabajando con todo lo que son el diseño de producto, diseño de comunicaciones y el manejo de las tiendas. Gracias, Lorenzo. Bueno, yo soy Laura Polanía. Básicamente lo que hago es ayudar a las personas, los equipos y los líderes a que se resuelvan una pregunta muy importante o a que esa incógnita entre soy o no soy creativo se diluya. Con seguridad muchos de ustedes habrán tenido esa duda y yo apoyo a los equipos para que esa brecha cada vez sea más pequeña y recordemos que todos podemos estar conectados con nuestra creatividad sin importar cuál sea la manera en la que se expresa. Hola, yo soy Alejandra Gómez, decana de la Escuela de Moda de la Universidad Sergio Arboleda en alianza con Inexmoda. Mi labor en el día a día pues claramente está enfocada a la formación de jóvenes, a la formación no solamente de los mejores profesionales que podría tener la industria de la moda, porque nuestro pregrado es en negocios estratégicos de moda, sino también en formar seres humanos integrales. Creo que esa es una labor muy importante que tiene ahorita la educación con la sociedad e incluso con la industria. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Gallego Giraldo. Yo soy el líder del programa de talento especializado de la Agencia Postsecundaria de Medellín Sapiencia. Esta es una estrategia de Medellín Valle del Software para formar nuevas tecnologías en cursos cortos, donde vamos a ver cómo se transversalizan muchas de estas propuestas en todos los sectores, especialmente en el que estamos trabajando hoy, que es el de la moda. Y precisamente hablando de moda, esta industria tiene muchísimos retos. Retos que vienen desde la tecnología, como nos estaba contando Luis, retos que vienen desde la sostenibilidad, retos que vienen ahora también atado a un tema de cuáles son esos nuevos roles que necesitamos en los equipos y que incluso me gustaría que nos contaran un poco como cuáles son esos retos que tienen dentro de las compañías y dentro de las instituciones y cuáles son esos nuevos perfiles que se requieren para esos equipos de trabajo, no solamente hablando de diseñadores, sino hablando en términos generales. ¿Quién desea empezar? Bueno, creo que uno de los retos iniciales de cuando con Inexmoda decidimos crear esta escuela de moda y hacer este pregrado, construirlo a la medida de las necesidades del sector, el reto era ese, cómo uníamos y cómo fusionábamos estas habilidades gerenciales y administrativas que se necesitan como emprendedor y las habilidades creativas y esa sensibilidad con la moda. Entonces, creo que eso es lo que trabajamos nosotros desde la escuela día a día y creo que hasta ahora estamos llegando de verdad a consolidar la primera generación que van a ser los futuros estrategas de la industria. Yo quisiera complementar un poco a Alejandra precisamente con el pregrado que tenemos en negocios estratégicos de moda que a propósito están en inscripciones por si están interesados. Creo que también una de las preguntas más grandes por estos nuevos estudiantes que están entendiendo el mundo de la moda es cuando yo salga, qué voy a hacer, en qué me puedo desempeñar y realmente también esta industria les ofrece diferentes cosas para hacer que no solamente hoy en día es sentarse en un computador y hacer producto o tal vez estar detrás del computador, también entendiendo un poco de cómo funcionan los modelos de negocio, sino también de ser mucho más estratégico. Yo creo que aquí todos nos van a contar también cosas muy interesantes que están haciendo, pero sí o sí creo que también tenemos que empezar a ser mucho más flexibles y a entender que hoy las empresas requieren talentos especializados o talentos también que tengan una especie de maleabilidad que puedan ser formados para diferentes puestos, incluso dentro de la misma compañía. No sé si tú, Lorenzo, nos quieras contar algo al respecto. Bueno, nosotros como marca, hace 16 años tenemos el premio Mario Hernández. Y hace 16 años don Mario se dio cuenta que en la industria existía la posibilidad de empezar a formar creativos ejecutivos. ¿A qué nos referimos con creativos ejecutivos? Yo soy diseñador, pero nosotros como diseñadores muchas veces simplemente pensamos en lo estético, en lo bonito y olvidamos el final. Olvidamos quién es el cliente, olvidamos el costo. Entonces nosotros a través de este premio, digamos este año, nosotros tuvimos 2.800 participantes a nivel nacional. Lo que estamos buscando es desarrollar esas habilidades para que un diseñador también tenga la capacidad de ser un ejecutor, para que ese diseñador tenga la capacidad del día de mañana ser un emprendedor y hasta ser un empresario. ¿Eso qué implica? Es todo el tema creativo, pero también aplicarlo al mundo del negocio, al mundo de las finanzas, también el mundo de la materia prima. Ya saber cuando uno está en una feria parecida a estas o en exmoda, cuando uno está buscando materia prima, uno ya tiene que saber por cuánto, si lo va a comprar a esto, a cuánto lo voy a vender. Y si se lo va a vender, a quién se lo va a vender, cuál es mi canal de distribución, dónde lo voy a hacer. Entonces nosotros como marca, como empresa, es lo que más estamos tratando de desarrollar en este momento. Y otro mundo que se está tratando de desarrollar, que es un poco complejo, es el tema de la mano de obra. Algo que está pasando es que más y más la industria, digamos por ejemplo marroquinera, de calzado, de confección, está teniendo una escasez de mano de obra. Hoy en día la tecnología, los call centers son mucho más atractivos para un pelado joven de la universidad que lo puede hacer desde la casa que estar trabajando dentro de una fábrica. Entonces ese es un reto que nosotros tenemos y precisamente esos son los dos frentes que estamos atacando nosotros como empresa. Gracias. Me voy a quedar un poquito con esto aquí de la mano de obra y ahorita vamos a ahondar un poquito más en este tema. Luis. Bueno, desde Sapiencia se le ha tratado de aportar a la cadena de valor del mundo de la moda desde dos perspectivas. La primera, pues ya lo ven en los diferentes anuncios, Sapiencia es patrocinador de este pabellón del conocimiento como una apuesta grande que se ha hecho a esa tradición que tiene Inés Moda en Medellín y como una apuesta a transferir conocimiento desde otros lados para que la ciudad cada vez crezca más en ese sentido. Y el segundo aporte es formar, ya llevamos cerca de 25 mil estudiantes en este cuatrenio en tecnologías disruptivas porque vamos a ver de pronto más adelantito como las nuevas tecnologías son totalmente transversales al mundo de la moda. La realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el mismo desarrollo de software, todo lo que tiene que ver con el diseño 2D, diseño 3D. en todo este cuatrenio hemos empezado a acercar la comunidad de Medellín a esas tecnologías con cursos cortos para que se vaya volviendo casi que parte del paisaje de la ciudad, lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Ahora, Lorenzo nos está hablando de la mano de obra y también es uno de los retos más como digamos que relevantes que tenemos porque las personas ya no quieren estar en una planta de producción, sino que quieren tener otro tipo de expresiones, otro tipo de manifestaciones, quieren estar en otro tipo de ambientes, entonces ahí la industria tiene una gran problemática que sí o sí se debe resolver, pero precisamente también es por qué nosotros deberíamos concentrarnos en tener nuevos talentos, en tener esos nuevos roles y no enfocarnos solamente en tener la capacidad productiva, tener como esta mano de obra que sí es relevante, que la necesitamos, pero porque también estos nuevos perfiles, por ejemplo, deberían ser más creativos porque tenemos como este nuevo indicador que nos va a decir sí o sí la industria de la moda tiene que estar reinventándose, pero incluso la creatividad no es solamente para alguien que esté trabajando en diseño, sino que también la creatividad puede ser alguien que esté trabajando en tecnología o que esté trabajando en un área económica. Creo que de eso nos puede hablar muy bien Laura. Laura nos puede contar un poco sobre ese rol de la creatividad, cómo es hoy en día y cómo una persona también que puede estar en cualquier industria puede ser creativa. Lauri, yo creo que hay una diferenciación bien importante sobre lo que concebimos como creatividad. Para mí fue súper revelador el momento en el que identifiqué que adentro de la palabra creatividad estaba la respuesta y que creatividad se trataba de crear la vida, que no éramos dos universos divididos, que no éramos dos continentes, los creativos y los no creativos, los buenos para las matemáticas, la física y la química y los buenos para el arte, el diseño y actuar, bailar, sino que todos podíamos ser creativos en la medida en la que podíamos crear la vida. Y creo que concebir esa palabra de esa manera nos ayuda también a reivindicar el oficio, porque el oficio es algo hermoso, tener el talento para un oficio es algo muy poderoso, pero como nos hemos identificado entre el ejecutivo y el creativo y en muchas agencias o marcas, eso está súper dividido y hacemos creer que el administrativo no puede ser creativo desde el lugar que trabaja o que la persona que hace tecnología y hace el e-commerce no puede estar relacionado con la creatividad. Esa brecha se nos volvió súper grande y parecemos dos universos divididos. En el momento en el que esa fusión empieza a pasar y en que nosotros entendemos que sin importar el lenguaje en el que se exprese nuestra creatividad hay creatividad, no todos tenemos que expresar la creatividad desde lo artístico, desde el diseño, la podemos expresar desde la fascinación, desde donde sea que sintamos que hay algo que absorbe nuestro don o absorbe nuestra atención y que ahí se manifieste ese don que tenemos o esa habilidad que tenemos para crear la vida en ese lugar. Entonces creo que en ese orden de ideas, si reivindicamos la palabra, podemos saber que todos podemos sentirnos creativos sin necesidad de que el lenguaje sea netamente artístico. Yo quiero aprovechar también algo que Lorenzo nos decía y es en Mario Hernández, cómo están abordando este tema de la mano de obra, sobre todo porque hay un mensaje muy lindo también dentro de la marca que se quiere rescatar, todo lo ancestral, todo lo manual, que es un arte y que digamos se ha conservado a lo largo de los años, pero que hoy en día existen como otras herramientas nuevas que llegan, que puede ser a veces una amenaza para este tipo como de propuestas de valor de la marca, cómo hace Mario Hernández para poder mantenerse en el tiempo con algo tradicional y tan bonito como son las artes manuales. Bueno, yo hoy me puse este sombrero a propósito porque este es un auténtico aguadeño que tiene denominación de origen, es de aguadas caldas y una historia muy bonita es que nosotros en el 2020 empezamos a trabajar con una familia de aguadas de más de tres generaciones de sombrereros y cuando nosotros iniciamos a trabajar con ellos ellos tienen una red de 15 tejedoras. Las tejedoras en aguadas son históricamente las mujeres que en sus tiempos libres cuando no están trabajando los cafetales se ponen a tejer sombreros y algo que nosotros llevamos haciendo con ellos es desarrollar esa mano maestra que tienen. Hoy en día, después de tres años de trabajar con ellas ya tenemos una red de 120 tejedoras. Entonces algo que nos pasaba es que estas señoras ya se estaban envejeciendo, eran señoras que tenían 60 años, 70 años, ya estaban teniendo dificultades y qué pasaba con las niñas de aguadas, preferían irse a otro lado, preferían estudiar en otro camino o hacer cualquier otro tipo de cosa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos trabajando directamente con esa familia de aguadas y les ayudamos a montar un museo en aguadas donde tienen una escuela de tejeduría y lo que le estamos diciendo a las nuevas generaciones es que ellos no se tienen que dedicar única y exclusivamente a hacer esto, hacer este oficio. Ellos lo que pueden hacer es que se van a estudiar a la universidad y ellos pueden usar esto como algo que les puede servir como un ingreso adicional a lo que tienen, pero mantienen vivo. Pero lo que más lo estamos tratando de hacer es que se mantenga el tema del orgullo, se mantenga el tema de la herencia y esa sensación de legado. En el mundo, Colombia está de moda, en el mundo Latinoamérica está de moda. Uno no puede pasar ni por Milán, ni por París, ni ver cualquier marca, Prada, etc., con bolsos en Palma de Irak, en Rafia. Entonces ellos, ¿por qué sí valoran eso y nosotros no? No. Entonces acá lo que estamos nosotros tratando de hacer es que tenemos un equipo que también se va buscando oficios por el país. El lunes voy a Nobsa, voy acá, que ellos trabajan las ruanas y precisamente hicimos el mismo ejercicio. Estamos desarrollando unas artesanas allá para hacer eso. Entonces yo creo que la respuesta es muy clara. Uno, Colombia es un país que tiene una riqueza y un lujo impresionante, pero siempre nos han dicho que el lujo pertenece a otro lugar. El lujo es europeo y siempre nos han dicho eso. Algo bonito es como recordarle a las personas que tienen estos oficios que el lujo es de acá y más bien cómo podemos hacer para exaltarlo y darle un valor importante a ese lujo. Y que el lujo también es lo artesanal, lo ancestral y que aquí en Colombia somos un país biodiverso que tenemos mucho que contar a través de la sostenibilidad ambiental, a través de la sostenibilidad social y que todos los que están aquí sentados creo que están haciendo también algo. Alejandra, adelante. No, quería decir que la academia debe tener también una participación, hablando de todos estos temas del oficio, en capacitar y en formar a futuros artesanos en los oficios, pero también hay que formarlos en emprendimiento, hay que formarlos en habilidades gerenciales, por lo mismo que tú decías, de pronto necesitan saber para además valorar su trabajo y saber cómo comercializarlo, etc. Creo que la academia debe meterse ya y por lo que estás diciendo que hay una baja de mano de obra en ese sentido, debe meterse ya a formar este tipo, o sea, no dejarlo solo a las comunidades étnicas, sino también traer eso a las universidades y a la academia como parte de la formación profesional o técnico o de alguna forma. Que también puede ser una propuesta de valor interesante para las instituciones en Colombia, porque eso es lo que nos hace diferentes en el mundo y por eso estamos de moda, como decía Lorenzo. Yo creo que hay otro reto también que se nos viene y que lo estamos, digamos que percibiendo alrededor de las tecnologías, de lo que está pasando con la Web3, de lo que pasa con ChatGPT, por ejemplo. Desde Sapiencia tú nos contabas que hay un rol también muy interesante y es como están capacitando a todos los jóvenes hoy en día en cursos cortos sobre tecnología, ¿cómo crees tú que de pronto estos nuevos jóvenes que salen ya con esta formación pueden estar hoy cumpliendo un rol importante dentro de la industria de la moda? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué tipo de cosas aprenden? ¿Qué tipo de cosas se necesitan también para que ellos puedan desenvolverse en el mundo con esta capacidad ya de aprender estos roles tecnológicos? Yo creo que para los jóvenes, bueno y en general para todo el que quiera estar vinculado a la moda, hay unos retos muy grandes desde el punto de vista tecnológico. Estamos apenas llegando al mundo del metaverso que va a ser ese universo paralelo donde muchos de los jóvenes van a pasar la mayoría del tiempo, donde van a tener sus propias casas, sus propias vestimentas, van a tener una cantidad de accesorios, es un nuevo mundo y hay un gran reto que suma todo lo que pasa en el universo real, es el gran reto que va a pasar para el metaverso porque entonces se van a necesitar arquitectos digitales, se van a necesitar diseñadores de moda digitales, vamos a necesitar personas que entiendan cómo funcionan las criptomonedas y cómo el blockchain puede ser el notario de los diseñadores para que sepan que ese diseño es personalizado. Digamos que hay un nuevo mundo que nace detrás de la tecnología, por eso es de sapiencia. Todo ese abanico completo no se le puede entregar a una sola persona, pero sí se entrega seccionado y por eso hemos trabajado cursos de metaverso, de blockchain, de realidad virtual, de realidad aumentada, de lenguajes de programación, de diseño 2D, de diseño 3D, de arte y animación. Digamos que ha habido un catálogo grande para que la gente se aproxime primero que toda la tecnología, pero después entender que lo más seguro es que va a existir dentro del metaverso o dentro del mundo real un lugar donde va a poder trabajar para la moda y para la cadena completa que tiene que ver porque de todas maneras la moda hay que mercadearla, entonces se necesita marketing digital, hay que desarrollar productos, entonces se requiere pertenecer a cada uno de esos elementos que estamos trabajando desde sapiencia que sé que son complementarios con todo este tema. Laura, ¿tú cómo crees que pueda funcionar ese rol que nos contabas de la creatividad versus la tecnología? ¿Crees que, por ejemplo, la tecnología pueda eliminar completamente la creatividad de las personas? Mira que este tema me encanta y creo que es una oportunidad súper valiosa que tenemos en este momento. Si nosotros hoy tenemos herramientas como ChatGPT o la inteligencia artificial, eso significa que tenemos herramientas que van a poder hacer por nosotros lo que nosotros nos demorábamos mucho tiempo haciendo. Por consecuente, nosotros vamos a tener más tiempo para ir a buscar la inspiración, para ir a sentir. Yo siempre he dicho que las personas creativas son las personas que sienten. Si tú tienes una capa impermeable al sentir, tú no puedes crear porque nada te toca. Y en ese nada te toca, pues todas las emociones están por ahí perdiditas. Pero cuando usamos las emociones como recurso, eso inmediatamente va a empezar a hacer que nuestros canales de parto creativos, que son las manos, la voz, los pies, el cuerpo y nuestro vientre, empiece a gestar y a sentir que tiene que expresar creatividad. Entonces a mí me parece espectacular que hoy hayan herramientas que faciliten ciertos trabajos para que nosotros podamos volver al trabajo que nos corresponde, que es al humano, al trabajo humano de sentir para crear. Y teniendo eso claro, usamos la herramienta a nuestro favor. No pienso que sea ni el inicio del proceso creativo ni el final del proceso creativo. Creo que es una herramienta para potenciar lo que encontraste en tu entraña cuando decidiste empezar a crear algo, bien sea una colección de moda, bien sea una casa si eres arquitecto, bien sea una canción si eres un compositor, o bien sea un archivo de Excel espectacular donde hiciste una gran estrategia de venta o de mercadeo digital. Entonces creo que son herramientas que hacen que el proceso creativo se vuelva más potente si las usamos como parte del proceso, pero no como todo el proceso. Que creo que es lo que pasa, incluso ahorita Lorenzo y yo lo discutíamos aquí detrás de cámaras. Sí, pues yo tengo una posición muy específica y si en este momento cualquier persona de la audiencia es una persona creativa y no está usando la inteligencia artificial, ese bus los va a dejar, ¿cierto? Tienen que estar usando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es una herramienta impresionante, ¿cierto? Uno, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que a nosotros nunca nos pueden quitar como humanos? Es las ideas, ¿cierto? No nos pueden quitar las ideas, no nos pueden quitar eso que estás diciendo como ese punto de inicio, las ganas de hacer las cosas. Pero la inteligencia artificial va a cambiar el mundo en el sentido de que podemos ser mucho más rápidos. Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos cinco diseñadores de producto y tenemos siete diseñadores de comunicación. Hace tres meses, una, digamos, como las directrices, por mi parte, era que de ahora en adelante tenemos que usar inteligencia artificial para todo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado como creativos a hacer mood boards, a usar referentes, pero qué bacano que ese referente venga de algo de una idea propia, ¿cierto? Sino que antes no se podía como visibilizar. Entonces, lo más importante es la inteligencia artificial. Uno, ChatGPT para todo el tema de textos. Siempre lo vas a tener que corregir, siempre vas a tener que meterle la mano, nunca te lo va a dar perfecto. Y el mundo de imágenes que se puede hacer a través de MeetJourney en Discord, es impresionante lo que se puede sacar, pero esa imagen nunca te va a servir como producto final. Uno de ahí tiene que meterle la mano, diseñar, cambiar, porque al final del día es una imagen, ya no es un bolso terminado ni unos zapatos. Pero les digo, un consejo, métanse ya a usar la inteligencia artificial, porque los creativos vamos a tener que usarla. Nos tenemos que adaptar a estas nuevas tecnologías. Yo creo que hay un reto muy grande para las universidades y para la academia en general. Y es cómo empezar a interactuar con la inteligencia artificial, sabiendo que de entrada muchos docentes piensan que la inteligencia artificial soluciona la mayoría de los problemas. Yo creo que la invitación es entender que no es eso, que es simplemente el soporte conceptual cuando uno va a empezar una obra. Hace años uno se gastaba la mitad del tiempo tratando de fundamentar, del soporte conceptual, de que esto sí sea así, que después en la cara no me digan que no es. Entonces la inteligencia artificial nos ahorra todo ese camino. Ah, yo quiero hacer algo e inmediatamente la inteligencia artificial te aporta todo ese bagaje que ya tiene la humanidad y que va a seguir creciendo de todas maneras dentro del sistema como tal. Y desde ahí empieza la construcción. La inteligencia artificial lo que está haciendo es potenciar la creatividad. Porque si usted ya tiene el sustento y tiene todo el soporte de lo que va a hacer, pues lo que sí que es construir. Y yo creo que la invitación de que la inteligencia artificial sea la base es el camino más corto para no tener que repetir lo que ya hizo anteriormente la humanidad. De acuerdo con todo lo que han dicho, y efectivamente digamos que la academia en algunos casos se ve como amenazada por esta tecnología, hay un poco de miedo en cuanto al tema de los estudiantes, sus trabajos, sus proyectos, qué tanto va a estar involucrada la tecnología en la terminación final de estos proyectos. Y lo que yo pienso es, como lo decía Laura, como lo decía Lorenzo, es una herramienta que debe estar en la mitad, que debe ahorrarnos tiempo. Más no es, por ponerlo en ejemplo gráfico, no es el trabajo total, no es el proyecto, no te lo va a hacer. Pero sí debemos ya empezar a meter estas tecnologías dentro de las aulas de clase y que se usen de una manera como herramienta, como ayuda y no tenerle miedo. Porque el profesor o el docente que le tenga miedo y haga así, y le haga el quite, pues le van a hacer la trampa, digamos viéndolo así, más bien verlo de una forma más amigable e incluso ponerles actividades y proyectos que tengan que involucrar este tipo de tecnologías. Incluso también en el tema de los docentes, creo que en el pregrado que tenemos con la Sergio Arboleda Inexmoda, tratamos también de que los mismos estudiantes exploren, que tengan también experiencias diferentes con estas herramientas, pero sin olvidar ese lado humano que Laura decía, sin olvidar también lo que Lorenzo comentaba, que son herramientas, que son medios para, más no que son este camino final como todos ustedes lo indican. Laura, quiero meter una cucharada chiquita. Y es que creo que a mí lo que más me gusta pensar en el uso de la tecnología es como nosotros prestamos nuestro intestino digestivo creativo para hacer con eso algo. Si tú no prestas tu intestino con el que digieres lo que pasa afuera, eso va a salir lo mismo que ya existe. Pero si tú prestas el que tienes adentro con la cantidad de imágenes mentales, sabores, emociones, recuerdos y cosas que han pasado por tu experiencia humana, eso va a ser mucho más poderoso. Entonces, qué rico pensar que somos el intestino que digiere lo que ChatGPT nos dice entre las preguntas que hacemos, las imágenes espectaculares que hace la inteligencia artificial, nos lo digerimos y de ahí sale algo mucho más humano, bello y real. Pero hay que prestar la humanidad para que eso sienta y haga sentir al otro humano que lo ve la misma emoción con la que uno lo creó. Ahora que tú mencionas esto que sale de los intestinos, realmente es como lo que nos apasiona, es ese propósito. Aquí todos tienen propósitos muy distintos, pero propósitos hermosos para generar valor en la industria. ¿Cómo definirían, para resumir este conversatorio, cuál es el perfil innovador en el ecosistema moda o cuáles son esos perfiles innovadores en el ecosistema moda que necesitamos el día de hoy? Yo vuelvo a esas dos palabras, un creativo ejecutivo. Es lo que nosotros más necesitamos. Algo muy bonito que nosotros estábamos hablando antes es que hasta un contador puede ser creativo, hasta un abogado, hasta un médico. La creatividad no se queda solo, digamos, como en esas destrezas artísticas. Entonces, qué bacano que uno pueda ser un diseñador y decir, miren, aparte de hacer los diseños, yo sé comprar la materia prima, sé a cuánto la tengo que vender, pero aparte de eso, yo sé usar la inteligencia artificial, yo no soy copywriter, pero yo puedo usar ChatGPT para hacer eso, yo no sé desarrollar una página web, pero sé llegar y sé cuáles son las cosas que nosotros necesitamos. Yo creo que todos nosotros, lo que la tecnología nos está haciendo es que nos está obligando a mejorar. ¿Cierto? Es cuando uno le pone una competencia que es amigable, por decir, a uno lo obliga a mejorar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que mejorar nuestras habilidades, tenemos que mejorar nosotros como somos, especializarnos cada vez más, pero tener la capacidad de tener un conocimiento mucho más amplio. Es básicamente también tener la capacidad de desarrollar las capacidades a plantas, todos los talentos que tenemos y coger estas herramientas. Sí, definitivamente en la escuela de moda, en el pregrado que construimos de la mano de Inexmoda, en negocios estratégicos de moda, esa fue la idea. Esa es literal la idea de lo que queríamos lograr en los perfiles de los futuros estrategas de la industria. Es esta fusión perfecta entre ambas habilidades y que entiendan que la creatividad va de la mano de todas estas habilidades más técnicas. Y sobre todo, perdón Laura, antes de darte la palabra, creo que en Inexmoda hemos visto que también las empresas exitosas tienen diferentes capacidades y digamos que los dos hemisferios, siempre los emprendedores que tienen mucho éxito al inicio de sus compañías es porque tienen la capacidad de tener la mente creativa o desarrollar producto, de desarrollar servicios, pero también tienen la mente que piensa más en el lado cuantitativo, que piensa en los números, en cómo funcionan las cifras, que es capaz de ver un histórico, de entender por qué el mercado se está comportando de esa manera. Y precisamente eso es el pregrado que tenemos con la Sergio Arboleda. Y Lauris, cuéntanos tú qué piensas del perfil innovador. Creo que el perfil innovador debería ser un perfil onnovador. Necesita personas on, encendidas, prendidas, sintiendo, con el switch alerta a las oportunidades, a las posibilidades, sin miedo a nada, con ganas de comerse el mundo. Y sobre todo, con ganas de creer que el secreto que guardan en su interior de lo que tienen para crear es poderoso. Todos nosotros, cuando sentimos la creatividad, tenemos un secreto que nadie más puede ver. El secreto de unos zapatos, el secreto de un sombrero, el secreto de una clase, el secreto de la tecnología, el secreto de un anillo. Pero yo no lo puedo ver si tú no me lo muestras. Entonces, creo que necesita personas on, encendidas, onnovadoras, para que de ahí se empiece a gestar lo que necesitamos, que son humanos sin miedo a crear y a poner afuera lo que tienen adentro. Perdón, meto la cucharada. No, también quiero decir que estos perfiles deben ser integrales. Creo que la academia tiene que evolucionar un poco también en estas carreras tradicionales, que aunque son necesarias, no vamos a decir que se tienen que eliminar, tienen que evolucionar un poco, hacer un poco más integrales. Desde los que estudian Derecho, Ingeniería, etc., debe haber un componente de todo un poco. Porque el mundo es así y el sector real es así. Entonces, creo que eso es también lo que estamos haciendo nosotros en la escuela, estos perfiles integrales, que tienen de todo un poco y que se pueden lanzar al mundo y al sector real y poder trabajar en cualquiera de los eslabones de la cadena de valor de la industria. Bueno, yo creo que una de las expresiones más fuertes de la innovación es la disrupción, que es romper los moldes, quebrar lo que ya existe, generar cosas nuevas. Y por eso, cuando más temprano les hablaba de metaverso, sé que para todos los que están en el mundo de la moda, las disrupciones van a empezar a aparecer por cantidades. No va a ser raro que en 10 años el mismo vestido que usted tiene en el metaverso, es el que usa afuera, el sombrero, las plumas. Y eso va a empezar a pasar de la moda digital a la moda real. Y va a haber, o sea, yo sé que el mundo, cuando ya pase lo que nos pasó con las redes sociales hace 10, 12, 15 años, cuando las redes sociales dejen de ser planas y se vuelvan inmersivas y muchas de las personas estén la mitad del tiempo dentro del metaverso y la otra mitad fuera del metaverso, va a empezar a salir toda esa creatividad que se necesita y se va a salir para el mundo real. Es más fácil construirla allá y después sacarla. Yo creo que ahí hay un mundo totalmente disruptivo para los que estén ahora entrando en este tema de la moda. Y yo creo que una buena expresión de la innovación es la disrupción. La disrupción. Nos quedamos con varios conceptos de este conversatorio. Fomentar habilidades blandas, construir talentos, ser creativos, experimentar, innovar. Y la innovación no solamente es crear cosas nuevas. La innovación también puede ser partir de cosas existentes, modificarlas, transformarlas y dejarlas mejores de lo que ya se encuentran. Los invitamos también a que puedan ver todas las transmisiones del pabellón del conocimiento en www.colombiamoda.com. A todos los que estuvieron conectados, muchísimas gracias. A todos los asistentes aquí, muchísimas gracias por haber estado en el espacio. Y también seguiremos con la parrilla del pabellón hasta las 5 de la tarde. Los invitamos también a que visiten los espacios de la feria como el Mercado de Moda, el Mercado de Moda Circular, que también puedan asistir a los espacios de inspiración, los espacios del Foro de Tendencias, la Biblioteca de Materiales y los espacios de las pasarelas. Agradecemos también a nuestros invitados, a Lorenzo Hernández, agradecemos también a Luis Johnson, a Alejandra, nuestra decana de la Escuela de Moda, a Laura, muchísimas gracias. 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 Gracias.